Esteban Floreal llegó a la gran carpa. Este no fue su debut en Grandes Ligas. Ya el jugador de la República Dominicana había conectado un beat, pero ayer, ayer conectó su primer honrón en las Grandes Ligas. Así que fue la bienvenida oficial a la Major League Baseball para Esteban Floreal. Los yaquis ganaron, varios jugadores se destacaron. Y estos jóvenes que están reemplazando a los que están lesionados con el virus están haciendo un excelente trabajo. Bajo de todo eso y más, estaremos hablando en nuestro noticiero de hoy. Béisbol News, que ya comienza. Saludos y muy buenos días tengan todos familia. Béisbolera familia de Conlas Bases Llenas. Bienvenidos a Béisbol News, su noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extrae. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña mi amigo, mi hermano de las mañanas, Carlos Parra Machado. Y juntos le vamos a contar lo más caliente en cuanto a noticias se refiere en el mundo de la MLB. Aquí, por supuesto, en vivo a través de Facebook, en Conlas Bases Llenas, en YouTube, en su canal, Que Pase Me Le Ve y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Conlas Bases Full. Pero si pone Conlas Bases Llenas, nos encuentra también. Estaremos saliendo también a las 10 de la mañana a través de Instagram Live. Y estamos por todas las plataformas de audio en cuanto a podcast se refiere. Y todo esto es gracias a Jazz Sport. Jazz Sport es, por supuesto, el sitio número uno de apuestas deportivas del mundo entero. Jazz Sport le está ofreciendo a nuestros seguidores una oportunidad única. Y es que si usted pone el código de promoción, el promo code base llena, va a obtener un 125% de bono más 10 dólares de apuestas completamente gratis. El enlace se lo estamos dejando en la descripción de este video. Entra un momentico a la descripción y regístrese en Jazz Sport y comience a ganar dinero. Mientras su equipo también gana. Porque ese 125% de bono va a llegar hasta mil dólares. Sí, señores, mil dólares. Pero además, si deposita 50 dólares, le van a regalar 10 dólares extra para que usted tenga 60 y pueda hacer sus apuestas sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, ya Estados Unidos está feliz porque nuestros seguidores en los Estados Unidos ya 5, 5 ya, Carlito, que me llaman y me dicen tengo el carro del año, estoy manejando el carro del año gracias a ti. Porque la Breiman Honda, a través de su financiista Alexander Dortikos, el ruso, le está dando la posibilidad a toda nuestra gente de manejar un carro del año sin tener que dar dinero de entrada, sin tener un buen crédito y con los intereses más bajos. Esto es una oferta solo para seguidores de con las bases llenas. Tiene que llamar hoy al 786-222-4758, 786-222-4758. Y díganle a Alexander Dortikos, conocido como el ruso, que usted viene de parte de Colas o de Alfred Álvarez y la magia comienza a suceder. Si no está en Miami, no importa. Usted puede también hacer esta gestión completamente vía telefónica. Carlito, con los buenos días, mi hermano Esteban Floreal ayer. Bueno, qué barbaridad como este muchacho que tanta gente lo ha querido ver por tanto tiempo. Aquí está, aquí está el momento, señores, para la historia. Fuácata, honronazo, el primero de su carrera para este joven talento. Un tremendo muchacho, un tremendo jugador de béisbol. Y ayer lo vimos entonces conectar su primer honron. Los Yankees ganaron. Y además de Esteban Floreal, hubo otros jugadores en el equipo de los Yankees que se destacaron. Batió dos imparables Stanton, dos imparables Gary Sánchez. Y bueno, incluyendo Honron, Gary Sánchez, el número 17 de la temporada. Gary Sánchez está en un gran año. Entre todas las cosas malas de los Yankees, hay que decir lo bueno de Gary Sánchez. Floreal el primero. Brett Garner, el veterano de mil batallas, vio su número 4 de la temporada. Y los Yankees vencieron a los Phillies por pizarra de 6 a 4. Luis César fue el pitcher ganador con balance de 3 y 1. Aaron Nola fue el derrotado con balance de 6 y 6. Aroldi Chapman salvó también el juego. Fue su número 17. Tenemos declaraciones de Floreal. Tenemos declaraciones de Gary Sánchez después del juego. Que por cierto, habló muchísimo de Aroldi Chapman. Y lo vamos a escuchar. Pero primero, darle los buenos días. Entonces ya, a Carlos Parra. Carlos, ¿cómo está todo por ahí? Buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se incorporan a esta nueva edición de Béisbol News. Sí, efectivamente. Ayer Esteban Floreal por primera vez se llevó la cerca en las grandes ligas. Ya lo había hecho en las ligas menores hasta por 53 oportunidades en el periplo que ha estado en las sucursales de los Yankees. Es un jugador de muchas expectativas para la divisa de los Yankees. Quizás su debut en esta temporada fue algo prematura y algo inesperada a raíz de todas estas bajas que ha tenido el equipo neoyorquino en los últimos días. Pero bueno, dicen que la oportunidad hay que aprovecharla cuando se presenta. Y Floreal ayer está demostrando, o demostró mejor dicho, que está para grandes cosas. Y que el futuro de los Yankees pasa por contar con este dominicano que, como les digo, no tuvo muy buena temporada en este año en las ligas menores. Apenas batió solamente para 214, pero tiene muy buena perspectiva. Este es un jugador que tiene ya 23 años de edad y está con la realización de los Yankees desde el año 2015. Y ojalá que Esteban Floreal pueda tener constancia en su permanencia con el equipo grande y pueda, digamos, graduarse de Big Leaguer ya de manera definitiva. Puesto que el año pasado, como tú bien dijiste, se tomó un cafecito y estuvo en un partido con el equipo de Nueva York. Y este año ya conecta su primer gol a la cerca. Además de él, y como tú bien dijiste, Gary Sánchez y Bet Garner conectaron cuadrangulares. Y Giancarlo Estanto también se fue para la calle con su número 16. Y el salvado de Aaron de Chapman, que no fue, digamos, libre de angustias porque le permitió una carrera, fue el primero salvado que convierte en más de un mes. Este, todavía el Chapman no se puede decir que ya está plenamente recuperado. El hecho de permitir una carrera no es común en el Chapman que empezó la temporada. Pero es una buena señal que puede, digamos, ayudarle en su confianza y darle a este apagafuegos zurdo la estamina necesaria para ser, digamos, la garantía de los Yankees en los últimos inis. Este, fue una victoria redonda, pudiéramos decir, del equipo Nueva York, que vio varias de sus jugadores que están en play, teniendo buenas actuaciones. Y, este, con esperanza de que Chapman pueda convertirse, pueda volver a ser el cerrador que fue a principios de temporada, que no levantaron ni favores. Vamos a ver qué pasa. Pudieron descontarle un poco más a la distancia a los equipos que tiene delante de él. En estos momentos, los Yankees en Nueva York están a siete juegos de los Medias Rojas de Boston y están empatados con los Azulejos de Toronto. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el primer paso de los Yankees era Azulejos? Bueno, ya en estos momentos, Yankees y Azulejos tienen el mismo, no tienen la misma marca, pero sí están ubicados en el mismo lugar, porque Azulejos tienen 48 y 43, y los Yankees 49 y 44. Ya sí debe tratar de meter el pie en el acelador para dejar atrás a Toronto, y entonces ya tratar de perseguir a Tampa Bay, que sí lo tiene un poco más alejado porque está a seis juegos de los Bombarderos. Definitivamente, excelente comentario. Y bueno, por supuesto que esto es impresionante, acabamos de empezar el show. Y Andrés Osorio, nos quitamos el sombrero con Andrés y le damos las gracias. Gracias, Andrés. Gracias, hermano, porque no hay palabras para agradecer que apenas a un minuto de haber empezado el show, ya Andrés nos hizo nuestra primera donación de la mañana. Esa comunidad, Carlos, que cada vez estamos más orgullosos de ello y que hemos logrado formar en la Internet y que no hay un día en el que no nos hagan donaciones para ayudarnos a seguir creciendo, para ayudarnos en nuestros viajes, para ayudarnos en comprar mejores equipos, para ayudarnos en los remotos que estamos planeando hacer sobre el podcast de los Yankees en español, para poder mantener toda la página web. Gracias, gracias y mil veces gracias a Andrés Osorio y al resto de la tropa que se junta cada mañana a hacernos donaciones. Por aquí nos manda los buenos días Javier Troncoso, haciendo un poquito de pase de lista. José Esteban Rodríguez, Axel Rosa, nos están mandando los buenos días. Mucha gente buena. Y por cierto, que Andrés Osorio nos hace esta donación desde Guatemala. Hermanos, muchas gracias. De verdad que sí. Edison Javier está también conectado con nosotros. Fausto Daniel, Johan Lara por aquí, con sus comentarios. Axel Rosa, Cristian Javier Morales, Dixon Ariel Alvarado, Jan Boscan también nos escribe. Charito Padilla y Lupita, mis hermanitas. Andrés López por aquí. Más saludos, muchos saludos para nosotros. Muchos buenos días de Adonis Rodríguez, Trompeta, Elvin J. Reyes. Nos vende de todas partes del mundo. Somos seres humanos bendecidos definitivamente de poder hacer esto que nos gusta y de tener tanta gente. Lázaro Enrique, saludo. Yankee Velasquez, que es uno de los que siempre nos apoya con sus donaciones. Gracias, hermano. Andrés López nos dice que Dios nos bendiga. Gracias, gracias, gracias. Qué rico iniciar. Denny Román también. Qué rico iniciar la mañana con tanta gente que te quiere. Tantos mensajes de apoyo, donaciones. Es increíble. Vamos a seguir hablando. Sí, les quiero recomendar algo. Les quiero recomendar algo sobre Esteban Floreal, porque las cosas son lindas cuando tú en un momento determinado las haces y después mejoran. Y esto es lo que les quería enseñar. Aquí está. Esto es nuestro canal en YouTube. Esta es una entrevista que le pude yo realizar a Esteban Floreal hace un tiempo. De hecho, esta entrevista fue exactamente el último día, el último día antes de que se cerrara el béisbol por causa de la pandemia. Yo creo que yo fui el último en entrevistar a un pelotero en un terreno, porque ese día, ese juego fue entre los Marlins y los Yankees en Júpiter, Florida. Y ahí estaba más gordito. Se ve que he hecho muy buena dieta y estoy bajando de peso. Me estoy poniendo en forma, Carlos. Entonces, esa entrevista que le hice ahí a Esteban Floreal fue terminando la entrevista. Subimos al palco de prensa y nos dijeron que ya iban a cerrar todos los campos de entrenamiento. Eso fue en 2020 porque se venía la pandemia. Así que esa entrevista es del año pasado. Escuchen a este muchacho. Este muchacho es simplemente increíble. La manera en la que se expresa, cómo habla, cómo tiene un orgullo de ser un jugador de los Yankees de Nueva York. Un tipo increíble. Yo de verdad estoy, como se dice en inglés, rooting for him. Estoy apoyándolo y empujando de que se vuelva una estrella porque es tremenda persona. Es un excelente muchacho. Muy bien preparado. Fíjense que vamos a continuación a escuchar las palabras de Esteban Floreal. Para que ustedes vean, Esteban Floreal es un perfecto inglés. Conversó con la prensa de Pueblo. Y yo les voy a hacer la traducción encima de él. Mucho. Esto es todo lo que había soñado. Estar aquí, jugar en las grandes ligas. En general, también ayudar al equipo. Fue increíble. La atmósfera. Los fanáticos. Estoy bendecido de jugar enfrente de todos los fanáticos. Eso fue genial. Conectar mi primer jorrón aquí en Yankees Stadium. Es divertido. Le dije a mi esposa antes de ir al estadio. No puedes dar ese jorrón hoy. Creo que es la primera cosa. Me dijo, oye, vas a dar un jorrón hoy. Y eso fue lo primero que pensé cuando estaba corriendo las bases. O sea, su esposa le dijo a Esteban que iba a dar un jorrón hoy. Y dio su primer jorrón en las grandes ligas. Las cosas hermosas de este juego de béisbol. Cómo no enamorarse del béisbol. Es imposible no enamorarse de este juego. Y Esteban, bueno, ustedes lo vieron. Un perfecto inglés. Está demasiado preparado este muchacho. Hay una cosa, Carlos. Y esto para darte pie a que tú entres a un comentario. Yo nunca en la vida, desde que empecé a seguir béisbol ya de una manera obsesiva, ¿no? Desde que era muy niño. Yo nunca en la vida me he basado mucho en estadísticas de ligas menores para comprobar qué tan bueno o tan malo va a ser un jugador. Para mí, de hecho, son completamente irrelevantes las entrevistas, las estadísticas. Porque realmente he visto peloteros estrellas, estelares, que en ligas menores han tenido números pésimos. Y en grandes ligas han sido unas mega estrellas. Porque en ligas menores hay que mirar más el swing, hay que mirar más las habilidades del jugador, hay que mirar más la velocidad del bate, las herramientas que trae un jugador y no exactamente los números. Si tú vas a las estadísticas de por vida en ligas menores y tú buscas récord, muchos de esos nombres ni siquiera llegaron a grandes ligas. Entonces, realmente las estadísticas en grandes ligas, que un tipo te meta 40 honrones en ligas menores, no significa que ese tipo va a ser una super estrella en grandes ligas. Porque mega estrellas que han dado muchos honrones en temporadas en grandes ligas, en ligas menores a lo mejor el año que más dieron, dieron 16, 11, 12. Y tú no puedes trasladar eso al béisbol de grandes ligas. No sé qué piensas tú, me gustaría escuchar tu opinión, porque basado, por ejemplo, en Floreal, que es que tú lo ves, tú ves a este muchachito y tú sabes que va a ser tremendo pelotero. Pero tú miras los nombres, no importa, porque las estadísticas de ligas menores para mí no tienen la misma importancia por muchísimos factores, muchísimos factores. No juegan tanto, tienen otro estilo de vida, están bajo otro tipo de entrenamiento, tienen que manejar guaguas a veces por dos días para viajar de un lugar a otro porque no van en aviones. O sea, son muchas cosas, muchos factores, viven muchas veces estos muchachos viven en casa de otras personas que los adoptan aquí en los Estados Unidos para que ustedes lo sepan. Hace la vida muchas veces un pelotero latino, una familia latina, norteamericana, lo adopta en su casa porque los jugadores de ligas menores muchas veces ganan menos que los que están vendiendo hot dogs en las gradas. Y tienen que vivir con gente que lo dejan quedarse un cuarto en su casa hasta que se convierten en estrella o no se convierten en nada. Entonces, las estadísticas de ligas menores agárrenla siempre como un granito de sal, ¿no? Porque no significa todo a la hora de valorar un jugador. Adelante, Carlito, con tu opinión sobre esto. Pero es que, ponte a pensar algo, si un jugador de ligas menores conecta 40 sonrones de ligas menores, algo malo está pasando porque hubiesen subido a grandes ligas o no confían en él. Así que por eso es que las estadísticas de ligas menores, como tú bien dices, hay que verlas con una óptica distinta, no con el mismo parámetro de comparación que los números de ligas mayores. Porque en la ligas menores tú estás para desarrollarte, no estás para hacer carrera. Entonces, aquí sí es muy importante porque, por ejemplo, ahí te pueden enseñar jugadores que se convierten en ambidiestro. El mejor lugar donde pueden convertirse es en las ligas menores, donde pueden estar trabajando en sus parados a la izquierda, si son derechos o viceversa, para llegar ya como batiadores de las dos manos a la gran carpa. Otro detalle importante es que en las ligas menores tú te enfrentas contra lanzadores que más o menos tienen tu misma edad. Mientras que en las grandes ligas tú vas a tener lanzadores experimentados. Yo me acuerdo cuando hablamos con risa el tema de la rehabilitación de Degrón en clase A y los jugadores de los cardenales de San Luis de la clase A estaban pidiendo perdón y diciendo que sacaran a ese lanzador de la bromita porque son esquemas totalmente distintos. Si es necesario, son muy pocos los jugadores que llegan de la liga universitaria a las grandes ligas. Es bastante escaso esa posibilidad. Me acuerdo uno de ellos de Winfield nunca pasó por ligas menores, por ejemplo. Pero la gran mayoría de ellos sí necesita ese desarrollo en las ligas menores que puede servirle para que promedio más o menos de 3 a 5 años es el promedio en que un jugador debería ya culminar su proceso de desarrollo en ligas menores y empezar ya a jugar en las grandes ligas. Y así te tardas más de ese tiempo, probablemente no vas a ser un jugador de ligas mayores. Y hay estrellas que a lo mejor pasan uno o un par de años como mucho en las ligas menores y ya brillan en el mejor béisbol del mundo. Es importante, pero no es definitorio. Como tú bien dices, hay muchas superestrellas que tuvieron números relativamente mediocres en las ligas menores y al contrario, jugadores muy buenos en las ligas menores que nunca pudieron hacer el grado porque algo vieron o no observaron en el perfil del jugador que ameritara jugar en ligas mayores o que a lo mejor el equipo donde estaban tenía cubierta la posición de manera muy sólida y entonces no podían subirlo. O sea, son también elementos que hay que tomar en cuenta. Pero volviendo al caso de Florian, es interesante señalar que su primer cuadrangular se lo conectó a un paisano, a Angel de los Santos. Entonces, el destino ya de Angel de los Santos y de Esteban Florian va a estar unido porque fue el primer jugador a quien le botó la bola en la gran carta. Y ojalá que sea el primero de muchos. Y él tiene las condiciones para ser un muy buen jugador con el equipo de los Yankees de Nueva York y además tiene una situación bien interesante a tomar en cuenta, que es zurdo. Y los Yankees de Nueva York en este momento están ávidos de un bateador de la mano izquierda. Entonces, si Florian puede establecerse, dicen que a veces las oportunidades se presentan y no es que llegan. No llegaron de la manera más herida por los Yankees. Ahí puede suponer que no contar con Aaron George es algo de agrado para el equipo neoyorquino. Pero sorpresas como la de Florian pueden, digamos, pasar este bache cuando vuelva George. Eventualmente, ¿por qué no Florian también quede en el equipo grande y puede fortalecer la alineación de los Yankees? Y en los comentarios todo el mundo está hablando y en las redes sociales todo el mundo está hablando de Greg Allen. Para que tú veas, para que tú veas, este deporte es demasiado hermoso como para que venga alguien a decirte cómo tiene que cambiar. El béisbol es el béisbol y el béisbol no va a cambiar nunca. Es el deporte más lindo del mundo. Greg Allen le trae a los Yankees algo que los Yankees no tenían y lo están aprovechando. Y está luciendo este muchacho increíblemente bien. Y a veces en la vida las cosas son increíbles. Lo mejor que le pudo haber pasado a lo mejor a este equipo es que varios jugadores contrajeran el virus y tuvieran que hacer estas movidas. Porque hoy en día, Greg Allen, Esteban Floreal, los jóvenes del equipo en general, le están dando, Néstor Cortés, le están dando vida. Le están dando un aire de vida y de esperanza a los Yankees de Nueva York en uno de los momentos más difíciles que han tenido en los últimos años de jugar en Grandes Ligas. Greg Allen está haciéndolo todo. Este muchacho está bateando 500. Está bateando 500 desde que llevó a los Yankees. Y es verdad, lo ha hecho entre los cuatro juegos, pero es 500 y está bateando muy bien y está haciéndolo todo. Y tiene un OPS de 1.458. O sea, Allen está en todas las áreas del juego. Con Allen, con Floreal. Aaron Booth no tiene justificación para no hacer otro tipo de juego, para no fabricar carreras. Y tiene poder. Y el juego va a regresar. Estamos claros y hace falta. Es el mejor bateador. Y va a regresar Urshela, que han sido los dos mejores bateadores del equipo. Pero esta sangre joven, esta influencia de estos muchachos, puede ser clave en el desenlace de la temporada de los Yankees. Porque estos muchachos, manteniendo al equipo con vida en el momento en el que le han faltado piezas como Aaron George y G. Urshela. Señores, ha sido fundamental para que los Yankees no cayera en una debacle, que es lo que se pensó iba a pasar en el momento que se te enteras que ya pierden a toda esta cantidad de jugadores. O sea, de verdad, Greg Allen ha sido una bendición para los Yankees. Y Floreal puede ser ese bate zurdo que necesitan. Ojo, que pueden ir al mercado. Probablemente van a ir al mercado y van a tratar de buscar. Pero Floreal es esa esperanza de que, hey, este muchacho está en la organización desde hace seis años, siete años casi. Y este muchacho ha estado en ligas menores. Y olvídate los números que ha tenido. Este muchacho tiene fibra de pelotero de grandes ligas, pero además es un tipo muy disciplinado, habla inglés, se sabe conducir. O sea, que puede llegar a diferentes audiencias. Es bueno. Otra cosa muy buena ayer, Carlos, fue ver mejor a Aroldis Chapman. Ver un Aroldis Chapman que va poco a poco, como todo humano en el mundo que tiene sus altas y sus bajas. Y como todos los cerradores, todos han tenido un buen momento. Todos han pasado por ahí. Incluso Mariano Rivera, que era perfecto, tuvo malos momentos y falló en postemporada y tuvo en temporadas regulares tres o cuatro veces que fallaba. Recuerda que la serie mundial de 2001 contra los de Arizona, a quien le voltea en el juego y con el hit de Luis González, es a Mariano Rivera. Y en 2004 contra los medias rodas de Bustos y falló varios salvados. Y es Mariano Rivera y es el mejor cerrador de la historia. Es uno de los Yankees más grandes que jamás va a existir. En la historia de los Yankees. Entonces, que falle Chapman en un momento determinado, pasa. Pasa, es normal. Es normal. Vamos a escuchar lo que dijo su catcher, Gary Sánchez, que además, a la calladita, creo que muchos haters se han convertido en fans de Gary Sánchez. Como lo dije hace par de días atrás, tenemos muchos muchachos buenos ahí abajo. Y nada, ellos los que han venido aquí a hacer lo mismo que hice yo cuando me subieron a salir al terreno, a hacer mi trabajo. Ellos están disfrutando, están saliendo del terreno a del 100% y están haciendo tremendo trabajo, igual que nosotros también. Bueno, es un tremendo trabajo, sí. Defensivamente, bateando, envasándose, robando bases, nos brinda un poco más de velocidad. Y nada, todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. No tengo muchas cosas que decir, pero es impresionante lo que él está haciendo. Siempre ha sido Chapman, no ha sido otro Chapman. Para mí, lo que yo he visto, los últimos dos juegos que él ha pichado, es tremendo trabajo. Todo lo que yo veo en Chapman, lo veo bien ahora mismo. Como lo dije hace par de días atrás, cualquiera tiene par de días, una semana mala. Y eso fue lo que le pasó a él. Y ahora mismo yo estoy viendo el Chapman que estoy acostumbrado a ver en lo que tengo aquí en Grandes Ligas. Sí, es que yo confío en Chapman, siempre lo he dicho. Uno de los mejores pitches que nosotros tenemos en el bullpen. Uno de los mejores pitches en Grandes Ligas. Yo estoy viendo hoy el mismo Chapman que estoy acostumbrado a ver cuando él está tirando bien. Y nada, se ve bien. Chapman, no sé. O sea, básicamente, y la segunda pregunta que le hicieron, porque por orden, ¿no? La segunda pregunta que le hicieron fue sobre Allen, que él dijo que le ha traído un juego diferente a nuestro equipo, le ha puesto más velocidad. Y las últimas dos fueron sobre a Lotti Chapman. Qué bueno escuchar a Gary Sánchez. Y Gary Sánchez lo que básicamente le está diciendo a la prensa, que muchas veces... A ver, a ver, a ver cómo te digo esto. Yo no creo, yo no creo que hay que haber sido pelotero para ser un buen comentarista ni ser un buen periodista. Eso, eso, eso yo estoy convencido que no, porque he conocido increíbles periodistas y narradores y analistas que no han jugado a béisbol y saben mucho. Ahora, cuando tú juegas béisbol, yo que jugué béisbol y que llegué a un nivel alto en el béisbol, no es que seas mejor ni que tengas una ventaja, pero entiendes un poquito mejor a los peloteros. Lo que básicamente Gary Sánchez le está queriendo decir a una prensa que le está preguntando, una pregunta que para él suena de cierto modo tonta es. ¿Qué te pareció hoy Chapman que se vio diferente? Y él le está diciendo no, es que él siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que a veces el que no fue atleta no entiende que un atleta tiene que tener malas salidas y buenas salidas. Y por eso no significa que el atleta está haciendo algo diferente, porque es que la otra persona que está ahí tiene un bate en la mano. Y la otra persona que está ahí también es talentoso y todos los peloteros de Grandes Ligas están en Grandes Ligas porque son especiales, porque son especiales, porque llegar a las Grandes Ligas es una de las cosas más difíciles y de menos probabilidades en el mundo. Y después mantenerse en Grandes Ligas es todavía más difícil. O sea, lo que básicamente Gary Sánchez está diciendo es que Haraldi siempre ha estado bien, ha tenido malos momentos, porque le han fallado ciertas cosas y porque los jugadores contrarios se han preparado bien para él, pero no deja de ser Chama. Y es muy bueno esto. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Gary Sánchez, Carlos? Bueno, obviamente son declaraciones que arropan a sus compañeros de equipo y mucho más, siendo el receptor que tiene que tener una complicidad especial con todos los lanzadores. Y entendería que sí, que Chapman en su carrera ha demostrado que es un senador de élite y que muy probablemente sea un buen argumento para una placa en Cooperstown. ¿Ha tenido una mala racha en este último mes? Sí, absolutamente. Cuando estás hablando de una efectividad de 10.80, no podemos estar dando argumentos que puedan defender el desempeño del cubano. Pero que eventualmente siempre hay una posibilidad de rebote. Eso es lo que diferencia a los buenos jugadores de los grandes jugadores, que saben superar las adversidades. Y estoy seguro que Chapman será uno de esos jugadores que más temprano que tarde va a hacer un valioso aporte para el equipo de Nueva York en un momento en el cual lo necesitan. Porque si hay un momento en el cual necesita a Chapman para apreciar la ventaja, es este, donde tiene una ausencia importante en su line-up. Volviendo al tema de Allen, que también lo habló Gary Sánchez, esto fue una ganga que consideran los Yankees. Porque Allen, a diferencia de Florial, que sí es un producto hecho por organización, es un tratamundo de béisbol. Allen resulta ser que empezó en el 2017 con los indios de Cleveland. Luego pasó en el 2020 a los padres de San Diego. Y este año, a partir del 6 de enero, llegó a la divisa de los Yankees en Nueva York. Ya no es tan muchachito, ya tiene 28 años, es un jugador ambidiestro, lo cual también permite poder batear a la izquierda. Que a lo mejor está aprovechando ahora, luego ya en su quinta temporada de la Grandes Ligas, la oportunidad para ser tomado de manera definitiva y asentarse en un equipo. Verdaderamente que Greg Allen no va a dejar pasar los turnos que pueda tener la Grandes Ligas, porque sabe lo que es tener instabilidad. Y entiendo que quisiera tener una estabilidad que le permita asentar su carrera en el equipo de Nueva York de aquí en adelante. Creo que, como te digo, siempre hay dos formas de ver una realidad. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Cuando se dijo la noticia de toda esta ausencia de los Yankees, mucha gente vio el vaso medio vacío y hasta vacío completo. Hay otros que dicen, bueno, ¿por qué no? Vamos a verlo lleno. Y si eso no hubiese pasado, probablemente ni Allen ni Florian estuviesen en este momento con los Yankees y pudiesen desaprovechar sus oportunidades en el caso de Allen y retrasar el desarrollo en el caso de Florian. Quien quita ya ahora, dentro de una semana, cuando ya estas personas pueden estarse incorporando con el favor de Dios, Aaron Boone va a tener mayores y más grandes herramientas con las cuales poder tener un equipo más productivo para los intereses de los Yankees. Yo creo que, como a los fanáticos de los Yankees, deben sentirse, si se quiere, entusiasmados. Porque, a pesar de todas estas fallas, resulta ser que más bien le han descontado juegos de ventaja a los medias rojas de Boston. Entonces, vean la cosa medio llena, que el vaso tiende a llenarse si Aaron Boone es suficientemente inteligente en el manejo de las herramientas y de los jugadores que va a tener a su disposición de aquí en adelante. Un saludo, Berto Leiva nos está hablando de un muchacho que quiere mucho, que es como su hijo, que está en la organización de los medias rojas de Boston. Estoy tratando por aquí de leer los mensajes. El muchacho se llama Yacel Santana, a quien le mandamos un saludo. Y le deseamos lo mejor de la suerte con la organización de los medias rojas. Me imagino que, bueno, tanto Berto como toda su familia están muy orgullosos de lo que él está haciendo. Varios comentarios por aquí que seguimos leyendo y poniendo en la pantalla. Si no lo leemos, aunque sea, siempre lo ponemos. Un comentario que me llama mucho la atención aquí y no por nada malo, sino lo voy a usar como para un momento de comentario también. Y es Feli Ángel Rijo, que es una estrella, es un gran seguidor de nosotros. Pero dice yo cambio a Frazier, Anduja, Gardner, Hicks y los que tengan en el banco para jugar a los jardines y dejo a Allen y Florian jugando regular. Lo que pasa con esto es que esto es lo que nosotros siempre le tratamos de decir a ustedes en los programas. Los cambios que hacen los equipos no son. Yo siempre les digo a ustedes lo del uso, el término PlayStation. Por ejemplo, a los ojos de Feli Ángel eso está perfecto y claro, pero el problema es que ni a Frazier, ni a Anduja, ni a Gardner, ni a Hicks prácticamente no los quiere nadie. Entiende porque Hicks está lesionado, no lo pueden cambiar y si alguien lo quiere coger lesionado, nunca pasa. Frazier está teniendo graves problemas de vértigo. No se sabe ni, no es ya ni vértigo. Es algún problema en el cerebro, le están estudiando, ni siquiera se sabe cuál va a ser el futuro de este muchacho. Anduja no ha bateado y Greg Gardner es un viejo descartado en grandes ligas. Por esos cuatro jugadores, a ti no te dan ni siquiera un jugador a cambio. Y esto es lo que yo siempre les trato de decir. No por nada malo, porque como te digo, nuestros seguidores son los más inteligentes del mundo, sino para que ustedes entiendan cómo funciona el béisbol. El béisbol no funciona como nosotros queremos a los ojos del equipo que te gusta a ti. Es a los ojos del general. Los Yankees no van a poder cambiar a esos jugadores, porque esos jugadores no los quiere nadie. Los Yankees van a poder cambiar o talentos de ligas menores, o jugadores que están dentro del equipo que estén rindiendo, que le puedan aportar algo a otro equipo. Entonces ahora mismo Gardner no le aporta nada, no le aporta nada a casi ningún otro equipo. Frazier tiene problemas de salud, Hicks está ahí robando dinero en Nueva York. Además, Hicks, aunque estuviera saludable, no lo quiere nadie porque Hicks cobra demasiado dinero. Los Yankees le pagan una millonada a Aaron Hicks para estar sin jugar. Entonces el equipo que lo agarre tiene que agarrar ese dinero. Y esto es lo que siempre tratamos de explicar a ustedes. Los cambios no son cambios como uno lo hace en un PlayStation, que te gusta estar pelotero y lo pides y das cinco por él. No pasa, porque tú tienes que dar a los que rinden, a los que batean, a los que están haciendo el trabajo. Y realmente ninguno de esos nombres está haciendo el trabajo. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros queremos que los Yankees agarren a los mejores jugadores ahora cuando llega la fecha a cambio. El problema es qué tienen los Yankees para ofrecer. Y por eso hay que estar contentos de que un Greg Allen, de un Estadón Floreal, estén haciendo el trabajo. Porque la realidad del asunto es que esto es lo que tienen ellos por lo menos seguro. Porque el otro no lo tienen seguro. Porque ahora mismo Luke Boyd está lesionado, que era una de las piezas que tú podías cambiar. Que aunque no estaba rindiendo, es un pelotero que la gente sabe que rinde. Y entonces a lo mejor por él te dan al jardinero izquierdo que te hace falta. Pero no lo puedes prácticamente cambiar porque está lesionado. Entonces, están en una posición difícil los Yankees. Y no va a ser fácil conseguir a Joey Gallo. ¿Qué les interesa? Claro que les interesa a Joey Gallo. ¿Que también están interesados en el Starley Marte? Están interesados. Están en la conversación por esos dos jugadores. Eso se los puedo decir yo y todo el que siga a los Yankees. Que tiene información por lo menos cercana al equipo. El problema es cómo tú los vas a conseguir. Y vamos a parar todo lo que estamos haciendo para quitarnos el sombrero frente a Cándido Peri. Y darle las gracias por esta súper donación que nos acaba de hacer. Gracias Cándido. Gracias de todo corazón, mi hermano. Que se te multiplique por un millón. Mañana ahí en tu cuenta van para ir a 10 millones de dólares. Pero también 10 millones de días de salud para ti, para toda tu familia. Gracias por apoyarnos. Gracias por valorar lo que hacemos. Y gracias por saber que nos hace falta para seguir creciendo la ayuda de todos ustedes. Y de verdad no tenemos cómo agradecerlo, Carlos. Tengo para que le des las gracias a Cándido. Y entonces vamos con otra ronda de saludos para entrar a hablar de otro tema caliente. Que son los posibles cambios que se vienen en Grandes Ligas. Te tengo una lista de nombres, Carlos, con posibles destinos. Y quiero que analicemos uno por uno. Adelante, Carlito. Muchísimas gracias, Cándido. Verdaderamente que apreciamos mucho que te hayas tomado, digamos, el detalle de aportar la cantidad que está ahí en pantalla. Que no es tanto el tema de la cantidad, sino que hay detrás. Lo que significa detrás el aprecio que nos tienes. Que verdaderamente nosotros tratamos de retribuir todos los días dándote información a ti y a todos los seguidores importantes y actualizadas sobre el béisbol de las Grandes Ligas. De verdad que gestos como el tuyo, Cándido, le dan uno más ánimo para seguir adelante y estar más enamorado de lo que hacemos. Lucas Levin le manda un buen consejo a todo el mundo. Activen la campanita y denle like. Y fíjate si es así, que ayer enseñábamos lastimosamente de que las entrevistas que hicimos del Juego de las Estrellas no las ha visto prácticamente nadie. Y es porque la gente ya tiene el hábito de que los lunes, de lunes a viernes, saben que es este noticiero, entran y lo ven. Pero no le dan a la campanita y a veces nosotros durante el día, 11 de la mañana, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 3 de la tarde, subimos un montón de shows. El Arepa Power es un show que tiene Carlos con Albert Piña, que es espectacular, que te dice la semana entera de todos los jugadores de Venezuela lo que hicieron los destacados. Y lo están viendo menos de mil gente. ¿Por qué? Porque la gente no ha activado la campanita de YouTube y entonces cuando sale el show, sale el marta a las 3 de la tarde. No, nadie lo ve porque no tienen activada la campanita. Activen la campanita, si eso no cuesta trabajo, le ponen a la campanita, le llevan una notificación al teléfono o a la computadora. Ey, ¿qué pasa en el LV en YouTube? Está ahora mismo sacando un video sobre tal cosa. Ya tú sabes que sacamos un nuevo video. Otra cosa, adáctense todos los días a entrar y revisar el canal, porque hay muchas veces que pasan programas. Las entrevistas increíbles que no las ha visto prácticamente nadie. O sea, ¿cómo tú te explicas que nosotros todas las mañanas tenemos una audiencia por lo menos de 7000 personas que nos ven en el noticiero? Y ninguno de los videos de las entrevistas llega ni siquiera a las mil vistas. O sea, que hay 6000 personas que nos ven todos los días, pero que probablemente no le han dado la campanita y no saben que hicimos entrevistas a todos los peloteros latinos que tuvieron a las 3. Y eso es parte de la manera que funciona este mundo de redes sociales que tenemos que aprender a conocerlo y tenemos que aprender a lidiar con él y enseñar a nuestra gente, enseñar a nuestra gente a que se adapten a cómo funciona para que no se pierdan nada de lo que se hace de contenido. Carlos, entrando en el tema de los cambios y por cierto, le quiero mandar un saludo, ofrecier un abrazo a JJ Cortés. JJ Cortés, que muy pronto va a darnos una sorpresona durante el invierno, siendo uno de nuestros enviados especiales allá en Puerto Rico, va a ser uno de los miembros de Con la Base Llena. Muy pronto, JJ, no me he olvidado de ti. Tranquilo, todo está marchando bien. Lo que pasa es que el tema de contratar y todo lo que es recursos humanos, de cómo estamos creciendo la compañía está súper parado porque tenemos mucho trabajo atrasado. Estamos en plena temporada, pero no te preocupes que estás ahí, vas a ayudarnos con el béisbol de Puerto Rico. Tú tranquilo que yo tengo en mi mente y sé que tú estás ahí. Te decía lo de los cambios, Carlos. Varias son las piezas importantes. Te voy a comenzar diciendo los rumores más fuertes que hay para cada uno de estos jugadores y quiero escuchar tu opinión. Chris Bryant, muy, muy cerca los Mets de Nueva York y los padres de San Diego. Y quizás en este momento los Mets tienen un paso por delante de los padres en que Chris Bryant llegue a los metropolitanos de Nueva York. Nelson Cruz se está hablando durísimo de Nelson Cruz yéndose a los Atléticos de Oakland. Podría ser ese bateador designado y esa pieza que le falta a los Atléticos para llegar más lejos en una post temporada con un bateador, por supuesto, del calibre que es Nelson Cruz. Adam Frazier, de los Piratas de Pittsburgh, tiene varios equipos interesados en él. Los Yankees están interesados en Frazier, los Bravos están interesados en Frazier, pero los White Sox están muy interesados en Adam Frazier. Y pudiera ser que los White Sox se hicieran de los servicios de Frazier, que tienen varias bajas en el equipo. A pesar de que Luis Jiménez y Luis Rojo regresan la semana que viene, Nick Madrigal se lesionó ya por el resto de la temporada y qué mejor que sustituirlo por Adam Frazier. Joey Gallo, muy, muy, muy interesados a los Yankees. Probablemente es el jugador en que más se va a concentrar, estoy seguro que es el que más se va a concentrar los Yankees. Los Yankees están a todo por Joey Gallo, es la pieza que quieren de verdad los Yankees, más que nada. Kyle Gibson está en rumores de que los Cardenales de San Luis van a por todo, por este lanzador Kyle Gibson. Ian Kennedy de los Rangers de Texas pudiera estar en negociaciones hacia los Astros de Houston. Todo esto puede pasar en cuestión de menos de 10 días. Vamos a ver todos estos cambios. Craig Crumble pudiera estarse reuniendo con su antiguo equipo, los Medias Rojas de Boston, en este momento el cerrador de los Chicago Cubs. Estarling Marte, fuertes conversaciones para los Bravos de Atlanta. Parecieran estar más avanzados en hacerse de los servicios, pero los Yankees también están metidos en la pelea por Estarling Marte. Los Phillies están ahí y los Astros de Houston. Pero hace dos días hicimos un programa hablando que Estarling Marte, Phillies, Yankees o Astros, pero de pronto los Bravos han puesto el acelerador y ya rumores salen de que los Bravos están ofreciendo muchísimo por Estarling Marte. El otro es que ayer en plena transmisión en vivo, me llegó un mensaje de que Rich Rodríguez está en el radar de los Yankees de Nueva York. El relevista de los Piratas de Pivo, pero los Blue Jays dicen un momento, Yankees vamos a tener que pelear a este jugador. Y los Blue Jays también están en una pelea por Rich Rodríguez. Y finalmente Trevor Story está en la lista de los Yankees, pero como tercera prioridad de los Yankees en este momento. Lo podemos decir así porque tenemos la información. Yankees primero tienen a Galo, segunda a Cole Hamel, tercero tienen a Trevor Story. Pero los que siguen en a Trevor Story como su prioridad número uno son los Rojos de Cincinnati. Así que varios rumores ligados a varios nombres de mucho interés en lo que es esta agencia libre. Y antes de que hable, Carlos, nuevamente, señores, quitarnos el sombrero y darle las gracias infinitas a Noel Rodríguez por hacernos esta donación. Gracias de verdad que sí, es impresionante. Nos sentimos humildes ante tanto apoyo que nos da nuestra comunidad día a día para seguir creciendo. Así que Noel, hermano, que Dios te bendiga. Carlito, con las gracias a Noel y con el análisis de lo que te acabo de decir, porque aquí todo el mundo convulsionaron los comentarios. Cuando empecé a decir los posibles destinos, los peloteros Nelson Cruz, Chris Brennan, todo el mundo está como loco. Cuéntanos, Carlito. Muchísimas gracias, Noel. Nuevamente reiterando lo contento que nos sentimos de gestos como el que tú estás realizando. Y seguimos para adelante. Y con el concurso de gente como Noel, nos sentimos mucho más entusiasmados para seguir produciendo. Te faltó decir también que los gigantes de San Francisco también están en la pelea por llevarse los servicios de Stanley Marte. O sea que son varios los novios que están cortejeando al jugador dominicano. Podemos decir con toda la responsabilidad que el pelotero más buscado en la fecha de cambio en este momento es Stanley Marte. Sí, obviamente tiene mucho que buscar. Pero viene el tema, como decías al principio, cuando hablaba nuestro suscriptor sobre todas esas jugadoras de las blancas que cambiaría. Perfecto, pero es que del otro lado también tienes otro equipo que también tiene otros intereses. Entonces tienen que unirse los intereses de ambos equipos y tratar de que sea una negociación ganar-ganar. La gente no va a negociar para perder, por lo menos intencionalmente. Bien sea o disminuir su nómina o bien sea tener jugadores que lo lleven a una post-temporada. Pero tenemos objetivos claros que deben de complementarse para que se haga un cambio entre ambas divisas. O sea, porque por ejemplo, Trevor Story es un jugador que va a finalizar su contrato al término de esta temporada. Es un jugador que va a ser bastante costoso para el presupuesto de Colorado Rocky. Entonces, ¿qué ellos prefieren? ¿Prefieren seguir con Story hasta el resto de la temporada, que lo quieren tanto en Denver y después despedirse sin nada a cambio? ¿O prefieren más bien cambiarlo ahorita y quizás tener un par de prospectos que le puedan servir a la organización al futuro próximo? Esas son realidades que cada equipo tiene que barajear. No puede solamente verse de manera unilateral tu realidad. Tienes 29 generales que también están pidiendo o están aspirando a lo mejor para cada uno de sus conjuntos. Creería, mira, imaginarme ver a un Nelson Cruz en los Atléticos de Oakland. Va a suponer que los mellizos van a tener que quedarse con parte del costo del jugador. Porque los Atléticos son una franquicia que muy difícilmente absorbe el costo de cada jugador. Y pudiera ser que la negociación parte, pues ok, yo me llevo a Cruz, te doy un par de novatos, pero tú la mitad del contrato o el resto del contrato lo sigues pagando, sigue estando en tu nómina, por decirlo de alguna manera. Pero sería muy interesante y sería la pieza que les hace falta porque necesitan complementar el poder que les da a la zurda Mark Chapman y tratar de alcanzar a los astros de Houston. Astros de Houston que tampoco se están durmiendo los laurelis y que también tienen jugadores para reforzar su divisa. Eventualmente ellos también pudieran, por qué no, por más que tienen a Jim Presley entre las revistas, tratar de buscar un relevista como Ian Kennedy o como el mismo Craig Greenberg para tratar de ahí sí de asegurar el término de los juegos. O sea, también los astros de Houston pudieran estar en ese concurso. Y Alan Fraser sí es el reemplazo natural de Nick Madrigal. Sería pasar de la oscuridad a la luz, pasar del último equipo de la división central de la Liga Nacional al primer equipo de la división central de la Liga Americana. Sería, digamos, un cambio de 180 grados para el jugador que en estos momentos es fiche a los Pirates de Pittsburgh, fue a All-Star, batea sobre 300 y sería una tremenda adquisición para los Pati Blanco. Bueno, de nuevo, otra vez, otra vez agradecer, quitarnos el sombrero con Justi y Román, que no es la primera vez que nos ayuda. Gracias Justi, hermano, de todo corazón, brother. Gracias, de verdad que nos emociona muchísimo. Que en este programa, que es tan temprano, ya haya tanta gente apoyando lo que hacemos y ayudándonos. Hermano, que Dios te bendiga. Gracias, de verdad. Gracias a ti, a toda tu familia por el esfuerzo, porque además todo un esfuerzo. Y Héctor CRB, que nos pregunta cuál es el número de cuenta para aportar. Héctor, primero que nada, ya gracias, porque nada más el hecho de que nos quieres ayudar con una donación, ya la hiciste porque la hiciste con el corazón. La puedes hacer en el mismo YouTube. No hay que no hay un número de cuentas, simplemente en el mismo chat abajo a la extremo inferior derecho. Hay un signo de número de peso y si aprietas ahí, creo que puedes hacer la donación. Gracias, de verdad. Muchas bendiciones. Nos diste Justi, Román, que va, hermano. Las bendiciones para ti y mucha gente que se conectan. Te hacen una pregunta aquí, Carlos. Dice Yajaira Cairo, que es una de nuestras súper seguidoras. Ella es su esposo, a los que les queremos mucho. Le mandamos un saludo. Carlos, Johnny Bench, en una entrevista del equipo de comentaristas de Los Rojos, declaró que Salvador Pérez era el mejor catcher de las Grandes Ligas en estos momentos. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo con el miembro del Salvador de la Bama de Los Rojos y Cincinnati. Y esas son palabras mayores que un jugador de la envergadura de Johnny Bench. Si se quiere, para muchos considerado el mejor en la posición, en la historia de las Grandes Ligas. Salvador Pérez se refiera a Salvador Pérez de esa manera, es una opinión muy autorizada. Salvador Pérez no solamente batea bien, sino que lo más importante, lo que pasa es que pasa un poco bajo radar por los honrones que está teniendo y la productividad, es la forma como llama a los picheos y cómo cubre en las receptorías. No por nada tiene cinco guantes de oro en su carrera. Creo que Salvador Pérez está labrando las herramientas necesarias para tener una carrera que él aspira a terminar en Kansas City. O sea, que sería algo parecido a Yadier Molina, que es un jugador franquicia, que toda su carrera la estará pasando con los cardenales de San Luis. Y ambos tienen cierto paralelismo. Cuando uno ve las carreras de Salvador y de Yadier a la edad de Salvador, lo que hizo Yadier son muy similares. Y si estamos diciendo que Yadier es un seguro candidato para estar en Cupertán, ¿por qué no Salvador también? Todavía es prematuro. Yo apuesto que obviamente Miguel Cabrera pareciera que diera todas las papeletas, igual que Albert Pujol. Eso nada más es cuestión de que se retiren y pasen sus cinco años. Esa es cuestión de tiempo nada más. A mí no me va a dar tiempo a votar. No te va a dar tiempo a ti de votar. Yo voy a seleccionar a gente de Salón de la Fama en nueve años. En nueve años ya los dos van a tener el Juegos López. O a un Salvador Pérez que probablemente por la edad que tienen, ambos tienen 31 años, estarían retirándose en una edad en la cual ya tú estarías ya con el chance. Y cuando te retiras tienes que esperar cinco años también. Absolutamente. O sea, que el pelotero que se retira en los próximos cinco años, en los próximos cuatro años, tiene que esperar cinco. Y entonces el primer año que yo voy a poder votar para el Salón de la Fama, ellos sí van a estar en la boleta. Bueno, por ejemplo, para que tengamos una idea. Que alguien como Salvador Pérez, yo puedo votar por él. Para que tengamos una idea, apenas el año que viene es que van a entrar en la papeleta gente como Alex Rodríguez y como David Ortiz. Y parece que fue hace mucho tiempo que se fueron y apenas el año que viene. Y va a ser bien interesante cuál va a ser el nivel de aprobación que va a tener Alex Rodríguez. Porque los dos caballos que conocí en Colorado, que tuve el placer de estar con ellos dos y con Enrique Roja. Gracias, Enriquito. Es una estrella. Ahí con Enriquito enganchado. El más alto de ustedes cuatro era Enrique Roja, ¿verdad? El más alto de nosotros cuatro era Enrique, porque dijo José Martí que el hombre se mide la cabeza al cielo. Entonces, claro, porque Martí era chiquitito igual que Enrique. No, pero yo era chiquitico al lado de Alex Rodríguez y de David Ortiz. Es que son dos caballos. Pero Alex es más alto que David Ortiz. Sí. Alex es más alto que David Ortiz. O sea, estábamos por orden de escalera. Imagínate Alex, por aquí más o menos Ortiz, aquí más o menos yo. Y un espacio. Mira, interesante. Algún día tenemos que hacer un programa especial sobre la vida de Alex Rodríguez, porque Alex Rodríguez lo vende a mucho y de hecho tuvo fallas. Pero a Rodríguez es jugador de los mejores del béisbol en toda su historia. Fue un pick número uno con los maneros de Seattle. Siempre mantuvo una constancia defensiva y sobre todo ofensiva. Y estoy seguro que le va a pasar algo similar a lo que le está pasando a Barribón, a Robier Clemen. Que con todos esos números que tienen, todavía no han podido entrar. Yo creería que él está haciendo la mejor campaña publicitaria para hacerse, digamos, agradable ante los votantes. Pero ese año que estuvo suspendido y ese va a ser un lunar que le va a costar algo. Porque en condiciones normales, en el primer año hubiesen entrado Barribón y Roger Clemen. Y en el primer año y quizás un ánimo hubiese entrado, debería entrar a Rodríguez por los números que tiene. Pero hay un lunar allí. Pero te lo voy a poner así. El mundo es el mundo es increíble y el ser humano es increíble. Barribón. Barribón y Roger Clemen nunca dieron positivo a una prueba de sustancias. Puras especulaciones, puras indicios. Pero se sabe que Barribón era un cliente de la clínica Balco, clínica que le daba asteroides a diferentes atletas, pero él nunca dio positivo a nada. Royal Clemen, que se sabe que el entrenador de Royal Clemen, Chapman Amara, un policía retirado de Nueva York, que se dedicó a ser personal trainer, le suministraba sustancias a varios de sus clientes y que se cree que Clemen era uno de ellos. Pero nunca dio positivo. Ahora mira lo que pasa. No era ilegal, no era ilegal hacerlo. Mira, mira ahora a la Rodríguez. Que lo hizo en puro momento en que no se podía, que lo hizo dos veces, que mintió, que demandó a las grandes ligas, que quiso demandar a los llanos de suspensión. Es un año de suspensión, que frente a las cámaras le mintió a todo el país completo. Va a recibir, estoy convencido, más votos que Barribón y que Royal Clemen por el sencillo factor. Barribón, señores, Barribón no está en el salón de la fama, no por lo del tema del balco. Barribón no está en el salón de la fama, por antipático, porque los periodistas de grandes ligas detestaban a Barribón. Como persona, porque les negó 600 entrevistas, porque los trató mal, porque muchos de esos periodistas en San Francisco, él incluso las agredió. Y por eso, y la misma cosa con Royal Clemen. O sea, la misma cosa. Royal Clemen era un tipo que era bastante serio, no era como Barribón, que le faltaba un poco de respeto, pero era un tipo que no era jovial con la gente. Pero Ale Rodríguez lo quiere todo el mundo. Entonces tú vas a ver el fenómeno de que yo no voy a llegar a votar por él porque él va a llegar al salón de la fama antes de que yo pueda votar por él. Porque yo estoy seguro que si Barribón y Royal Clemen están sacando 65 por ciento de votos de los 75 que necesitan. Ale Rodríguez va a conseguir los 75. A lo mejor no en el primer año, pero de aquí a cuando está en la boleta por dos o tres años. Ale llega al salón de la fama, a pesar de que ha sido un mentiroso y que acabó con la manera en la que hizo las cosas horrible, pero ha tenido un tour, un tour de perdón muy largo, porque como comentarista es el tipo es un caballo. Como comentarista es espectacular lo que sabe de béisbol es increíble. En las redes sociales es un tipo extremadamente activo y es un tipo que cae bien y a la gente que le cae bien van a votar por él. Así de simple. Bueno, el año que viene es algo bien interesante porque es la última chance de Barribón y Royal Clemen y el primer, la primera oportunidad en la papeleta de Ale Rodríguez. Por dónde se van a ir los periodistas? ¿Quieres que te diga? Más van a votar por Ale Rodríguez y por Royal Clemen. A pesar de que Royal Clemen ha sido el mejor pitcher de la época moderna del béisbol para mí. Para mí sería. Hace rato tenía que estar en el salón de la fama, pero hace rato. El que tiene más MVP y el que tiene más Sion, siete tiene ambos. Siete MVP tiene Barribón y siete Sion tiene Royal Clemen. Es injusto que ellos no estén en Cooperstown. Al margen de todo la sospecha que pudiera haber. Lo que tú quieras. No hay justificación. Gracias a toda la gente que se ha conectado. Creo que hemos hecho un show increíble hoy. La audiencia que hemos tenido ha sido de las más altas que he visto jamás en un noticiero. Hemos estado pegado a las 500 personas por minuto. Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo. Ya 52 minutos al aire. No podemos seguir, pero darle, por supuesto, las gracias a mi gente, a toda la gente que se conectó. Dime, Carlito, te vas a despedir. Quería así decir algo. Estábamos hablando ayer, antes creo, del récord que estableció Alex Reyes sobre 24 oportunidades seguidas salvando. En sus primeras 24 oportunidades en la Nesliga. Bueno, los reventamos. Ayer los cachorros de Chicago anotaron seis carreras en el último inning y él no solamente tuvo el huevo perdido, sino además el blow safe, el primero de su carrera. ¿Qué quiere decir? Que si a él, que estuvo perfecto durante toda su carrera en cuanto a oportunidades de salvamento, no lo pudo hacer, ¿por qué crucificar a Chatman, que ha demostrado una trayectoria muchísimo más amplia que la de Reyes, que es un jugador de excelsa calidad? Así que todo el mundo tiene una mala tarde, una mala noche. Ayer fue la de Alex Reyes que venía de completar 24 oportunidades consecutivas en sus primeras 24 oportunidades en su carrera y que ayer, bueno, fue emboscado por los cachorros de Chicago. Última ronda de salud. Le quiero mandar un beso a la princesa de nuestro canal, a Príncipe Roa, Erwin Quiñones, escritor en español de Los Bravos Atlántanos. Nos da el orgullo de estar aquí conectado con nosotros. A Elay, a Antonio Ayala, a Cándido Pérez, que estaba buscando para ver las entrevistas. Andrés López, que ya las vio. A Jonathan de Armas, que siempre está presente. A Jorge Caraballo, ese gran señor, ese gran hombre, ese gran ser humano que pude conocer en Nueva York y que ya lo tengo como parte de mi familia. Leonardo León, a José Luis, a Samuel Antonio Pujol, que siempre está con nosotros. A Bismarck Trujillo, a Henry Daniel, a Eric Javier, a José Curet, que siempre está con nosotros. A Ángela Javier Zúñiga, a Yeye Cortés, que va a ser pronto miembro con la base llena. Armando Lío, a Armando Lío, Armando Lío, a Lepi Fría, que quiere saber cuál es la proyección que tiene el juez. Mi hermano, da el palo. El juez de la proyección es simple, es mucho palo. Carlos Chacón, a Yosti Román, a Ramón Luna, a Giancarlos Peralta, que no falla. A Alexis Ventura, que nos decía, no puedo donar porque soy menor, pero siempre estoy conectado con ustedes. Mi hermano, tú haces el trabajo duro, que es compartir esto en todos los grupos de Facebook que tú tengas por ahí. Kevin Müller, a Yosti Burgos, a, oye, Cándido, que siempre nos apoya. Samuel Rivera y a Jaira Cairo, ya lo hacíamos, su esposo, a Lucas Levin, a Ramón Luna, que siempre está conectado. Si sigo diciendo nombres, sería injusto porque va a haber muchas personas que no voy a mencionar. Mis hermanitas, que las mencioné al inicio, Charito y Lupita Padilla, que siempre están conmigo. Además, siempre están conmigo, literalmente, porque aquí está la tacita. Aquí están siempre están conmigo todo el tiempo, porque este regalo que me mandaron. Aquí está el regalo que me mandaron. Mis hermanitas Lupita y Charito Padilla desde México para Alfred Álvarez. Aquí estoy yo cuando hacía los shows en el garaje. Este soy yo cuando empezó con las bases llenas, haciendo shows en el garaje de mi casa. Cuando soñaba, pero pensaba que estaba muy lejos de crear un medio de difusión como el que hoy en día tenemos. Y bueno, no, si no me imaginé que con la popularidad que tenemos. Así que, Carlos, muchas gracias, hermano. Te dejo ahí 10 segundos para que te despida todo el mundo. Nos pasamos hoy de hora. No importa, te quiero. Despídete. Pero nada, seguir con las transmisiones, seguir con el del béisbol, seguir atento a los artículos que están colocados con las bases llenas. Le invitamos a que los lean y que los compartan. Igual también a seguir con las suscripciones de nuestro canal. ¿Qué pasa, MLE Bella? Y darle a la campanita, como bien decía Alfred, es la mejor manera de poder estar siempre atentos y siempre recibir información de cuándo se cuelgan videos en nuestro canal, que todos son muy interesantes. Verdaderamente me siento bien contento con la recepción que tuvimos en el día de hoy, que es siempre encrechendo. Cada día es más y mejor. Y de eso, ¿verdad? Nos pone la bala alta y nos da un mayor aliciente y compromiso para cumplir esto con cariño y responsabilidad. Los Royals ganamos ayer. Alfred, ganamos ayer. Le ganamos a los cerveceros en Milwaukee cinco carreras por dos. Y hoy vamos a ver si barremos la serie en Milwaukee. Ojalá que pudiera ser así. Me escribió tu esposo un texto. Me escribió tu esposo un texto. Dice que aquí está, puso como seis velas y está de rodillas. Se ha metido un hecho entero así de rodillas. Hay que pagar las promesas, hay que pagarlas. Pero bueno, nada, lo importante es ver cómo disfrutar. Otra cosa interesante, el pequeño gigante. Ayer se fue, batió dos honrones en sus primeros dos turnos al bate. José Altuve, celebrando los diez años en la Grandes Ligas, puesto que ayer se celebró. Ayer se cumplieron diez años de su debut, que fue el 20 de julio del 2011, siempre con los Astros de Houston. Ese es otro candidato que, bueno, el tema del robo de señas. Ese sí, a lo mejor yo voto por él. Ese sí va a estar en las boletas mías, creo. Porque a él le queda a Béisbol. Sí, absolutamente. Espero que cuando esté allí no te vayas a acordar del escándalo de la señas. ¿Qué robo de señas? De los numeritos que está dejando y que va a seguir dejando como una de las mejores segundas bases en la historia de este deporte. Muchísimas gracias. No, no tengo que pensar. No, la piensen mucho. Muchísimas gracias y seguimos aquí y hasta mañana. Abrazo para Yeye Cortés, que nos mandó un último abrazo ahí. Los quiero muchísimo, señores. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo. Que Dios me los bendiga y que tengan el mejor día de sus vidas. Los quiero mucho y hasta por la noche. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.